Hola a todos. Bienvenidos a Remedios en Español, tu canal de salud natural y remedios caseros. Hoy vamos a hablar de un fruto seco que puede convertirse en un gran aliado para quienes buscan controlar su presión arterial, las castañas. Si te preocupa la hipertensión y estás buscando formas naturales de mantenerla bajo control, este video es para ti. Quédate con nosotros y descubre cómo las castañas pueden ayudarte a cuidar tu corazón. Antes de continuar, ve a los comentarios y déjanos un saludo y desde donde nos miras. Las castañas son un fruto seco popular durante la temporada de otoño e invierno, conocido por su sabor dulce y su textura suave. A diferencia de otros frutos secos, las castañas son bajas en grasas y calorías y son ricas en nutrientes como potasio, magnesio, fibra y antioxidantes. Estos componentes hacen de las castañas una excelente opción para quienes desean mejorar su salud cardiovascular y controlar la hipertensión. Los beneficios son los siguientes. Número 1. Ricas en potasio. Las castañas son una excelente fuente de potasio, un mineral esencial que ayuda a regular los niveles de sodio en el cuerpo y a mantener el equilibrio de los líquidos. El potasio actúa como un vasodilatador natural, relajando las paredes de los vasos sanguíneos y ayudando a reducir la presión arterial. Número 2. Bajas en sodio. El exceso de sodio es una de las principales causas de la hipertensión. Afortunadamente, las castañas son naturalmente bajas en sodio, lo que las convierte en un snack ideal para personas que necesitan controlar su presión arterial. Consumir castañas puede ayudar a mantener el equilibrio electrolítico en el cuerpo y reducir la presión sobre las arterias. Número 3. Fuente de magnesio. El magnesio es otro mineral crucial presente en las castañas, que juega un papel importante en la relajación de los vasos sanguíneos y en la regulación de la presión arterial. La ingesta adecuada de magnesio puede ayudar a prevenir la hipertensión y mejorar la salud general del sistema cardiovascular. Número 4. Alto contenido de fibra. Las castañas son ricas en fibra, lo que no solo es bueno para la digestión, sino que también ayuda a regular los niveles de colesterol en la sangre. Mantener un nivel saludable de colesterol es clave para prevenir la hipertensión y proteger el corazón. Número 5. Antioxidantes para el corazón. Las castañas contienen antioxidantes como la vitamina C y los compuestos fenólicos, que combaten el daño oxidativo y la inflamación en las arterias. Reducir la inflamación es fundamental para mantener una presión arterial saludable y prevenir enfermedades cardiovasculares. Así que ya lo sabes, las castañas no solo son deliciosas, sino que también pueden ser una poderosa herramienta natural para controlar la hipertensión arterial. Incorporarlas en tu dieta puede ayudar a tener tu corazón sano y fuerte. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle un me gusta, suscribirte a Remedios en Español y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros consejos de salud natural. Hasta la próxima y bendiciones.